Hola a todos, buenos días. Estamos en el cauce del río Manta, donde a esta hora se realiza una visita de constatación de los trabajos de intervención que se realizan tanto en esta efluente como en el río Burro. A esta hora, miembros de la comunidad, un grupo de concejales y funcionarios de la empresa pública Aguas de Manta realizan la constatación de los trabajos en una visita en la que se explica con detalles pormenorizados los trabajos de intervención que se están realizando en los cauces de ambos ríos intervenidos dentro de la emergencia del alcantarillado sanitario de la ciudad. Pues cabe indicar que esta intervención tiene como propósito detectar los daños en los colectores sanitarios implantados en ambos ríos y también proceder de inmediato con su reparación, así como la eliminación de las conexiones clandestinas que evacúan aguas hervidas a los cauces del río. También hay que indicar que para poder realizar estos trabajos se debe extraer alrededor de 300 mil toneladas de lodo y sedimento. Esta acción impactará positivamente en las comunidades aledañas, pues permitirán mitigar los efectos de una próxima estación invernal. Esto a propósito también del plan invierno que ha dispuesto el alcalde de Manta, ingeniero Agustín Intriago Quijano, para solventar los efectos del invierno para preparar ante la llegada de la estación lluviosa. A esta hora el gerente general de PAN ha procedido ya a dialogar con la comunidad y a esta hora atiende también a los principales medios de comunicación, quienes tienen dudas e interrogantes sobre estos trabajos que iniciaron ya en una primera fase en la desembocadura de ambos ríos. Escuchemos al gerente. Netamente con maquinaria propia, porque eran mil metros. Ahora acá estamos hablando de 14 kilómetros y es un trabajo que requiere muchísimo mayor maquinaria, necesita mayor equipamiento y más bien por la premura del tiempo necesita mayor agilidad para esto. Bueno, aquí esta es una de las tantas que tenemos que realizar. Bueno, tenemos que nosotros construir una planta de tratamiento y un emisario submarino para poder nosotros eliminar en gran parte el agua que pasa por los ríos. Nuestros ríos son y tienen que tener una disposición final. Entonces la disposición final en este caso debe ser el mar. Al momento, ¿cuál es el tratamiento que utilizaban de estos aguas? Bueno, hoy nosotros tenemos un trabajo bastante tecnificado dentro de las lagunas. Tenemos generando unas bacterias nativas y con un sistema automatizado se hace la dosificación de las mismas. Que eso hoy nos permite a nosotros entregar el agua o disponer el agua con parámetros permisibles para que se puedan tener una descarga adecuada. ¿Cuáles son los parámetros permisibles? Bueno, ya nosotros tenemos ahí con un laboratorio certificado que nos entrega los parámetros. Obviamente tenemos que bajar el tema de bacterias, el tema de... Bueno, nuestro gerente continúa atendiendo a los medios de comunicación para absolver sus dudas, sus inquietudes. Pero también es importante conocer qué opina la comunidad sobre esta intervención. Como ustedes pueden ver, los dirigentes que son los encargados de llevar el mensaje a cada uno de sus barrios, a cada una de sus localidades. Están muy atentos al mensaje que se emite en este... Coméntenos, ¿qué opina de la intervención que está realizando EPAN a los cauces de los ríos Burro y Manta? Cumpliendo con un clamor de la comunidad de todos los que vivimos alrededor del río Manta y del río Burro. Algo que desde hace mucho tiempo atrás se estaba pidiendo y que por fin la nueva administración del municipio nos escucha y empieza su trabajo fuerte. Sé que esto no se elimina de la noche a la mañana. Por supuesto, lo estamos entendiendo, están explicándonos cuál es el procedimiento. Pero mientras se esté elaborando y se esté haciendo algo, es digno de aplaudir y resaltar el trabajo que está haciendo EPAN junto a la ilustre municipalidad. Les alivia a ustedes como miembros de la comunidad saber que por fin se están interviniendo estos cauces. Por supuesto, no solamente la contaminación de ver el agua de esta estirpe, ver las enfermedades de los niños, de personas adultas mayores y el mal olor que normalmente percibimos y que ahora han mitigado, han bajado. Pero sin embargo, como lo dije, esto es solo un principio, es un paso. Son muchos pasos, pero lo importante es no desmayar y que esto continúe. Y que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos tengan la muy buena suerte de contar con una ciudad que no esté contaminada. Precisamente eso, ¿cuál será el accionar de la comunidad? ¿Qué harán ustedes como miembros de esta comunidad para apoyar este trabajo, para evitar que el río se vuelva a contaminar o a llenar de basura, por ejemplo? Nuestro plan de trabajo como Federación de Barrios Unidos, al cual presido momentáneamente, es justamente llegar a toda la comunidad para hacer un trabajo de concienciación sobre no contaminar el río, no tirando basura, no tirando palos, no tirando muebles, porque hasta muebles se han encontrado. Entonces, vamos a desplegar y tenemos la posibilidad de dialogar con el señor alcalde para ejecutar un plan directo con la Ilustria Municipalidad, con la Policía Nacional y ver en conjunto hacer una sola fuerza y tratar en lo posible de que esto sea una realidad, de no ensuciar nuestro río. El agua es de lluvia, no debe haber otro tipo de agua en el río y esperamos que así sea. Muchas gracias, don Fernando. Así están las cosas por acá, una loable labor la que se viene realizando y la comunidad también ya empieza a organizarse para incidir positivamente en estas acciones de descontaminación de los ríos, en estas labores de intervención, evitando lanzar basura, evitando contaminar. Por acá tenemos al gerente técnico de la empresa pública Aguas de Manta. Ingeniero, cuéntenos un poco en qué consiste esta intervención que se está realizando, tanto en los ríos Burro y Manta. Bueno, principalmente concentrado en erradicar la contaminación ambiental, lo que se busca es dar un mantenimiento a la infraestructura sanitaria existente. Recordemos que tanto en el río Manta como en el río Burro tenemos colectores a ambos márgenes, que los cuales se encuentran en proceso de sedimentación y muchos puntos colapsados por daños desde el terremoto. Para esto se está realizando un trabajo, primeramente la limpieza de sedimentos existentes, para poder encontrar los colectores que están tapados por todo este lodo, que durante las etapas invernales se ha venido acumulando. Cuando se saquen estos sedimentos, ingresamos a un mantenimiento correctivo y preventivo de los colectores, que va a consistir en reparaciones de las tuberías, como también de limpieza con hidrostuccionador, para mejorar el drenaje de las aguas residuales. Y además, como hacemos una remoción de sedimentos, también vamos a mejorar la capacidad hidráulica del río, evitando o minimizando los efectos del invierno con las inundaciones que suelen suceder cuando tenemos lluvias fuertes en la ciudad. Ingeniero, en este acercamiento con la comunidad, ¿cuáles son las recomendaciones que tienen que seguir los vecinos para colaborar, no solo con el tema de la intervención, sino con el mantenimiento de los cauces de los ríos? ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, el tema de lanzar basura? Bueno, el apoyo de los vecinos que viven a lo largo de los cauces de los ríos es fundamental. Primeramente, solicitando las disculpas del caso por el ruido de la maquinaria que trabaja hasta altas horas de la noche y durante fines de semana y feriados, con el fin de adelantarnos al invierno. Pero también una vez que el proceso de limpieza, mantenimiento y desasolve ha pasado, por favor, a todos los vecinos, tener mucho cuidado con las personas que no tienen un manejo adecuado de sus basuras, que la ponen a los lados del muro de escollera o simplemente la alojan al río. Aquí pedimos la colaboración para que en los horarios donde la recolección de la basura pase, por favor, tomar las precauciones y entregarla a tiempo. Adicionalmente, también recomendar a ciertos sectores o ciertos grupos que viven cerca o pegados a los rinderos de los ríos, no arrojar también agua de desechos, agua de lavado o cualquier tipo de agua que realmente ha sido servida, esta debe ir a la República. Sí, ingeniero, muchas gracias por sus recomendaciones. Nosotros continuamos por acá mostrando cómo avanza esta jornada de constatación de los trabajos de intervención en los cauces de los ríos Burro y Manta. Por acá está también el alcalde encargado de la ciudad, el doctor Raúl Castro, quien ha participado también de esta jornada de constatación. Entendemos que los vecinos están bastante contentos por cómo avanzan los trabajos en una intervención que ha sido calificada por ellos como inédita, pues no había existido tiempo atrás una intervención de este tipo en los cauces de los ríos. El doctor Raúl Castro, vicealcalde de la ciudad y alcalde encargado por estos días, nos acompaña en estos momentos. Doctor, cuéntenos un poco en este acercamiento con la situación en los cauces de los ríos Burro y Manta. Es importante, queremos ser turísticos, tener fuentes de ingresos para nuestros ciudadanos y esto es lo principal, empezar por erradicar la contaminación. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando en el foco primario para disminuirlo, en este caso, la contaminación que existe en el río, hacer eliminar toda la primera fase y seguimos avanzando a lo largo del trayecto del río Manta. Doctor, como médico de profesión, usted conoce de cerca los beneficios de una intervención de este tipo y cómo puede impactar en la salud. Este es, como le digo, es un foco primario. Si disminuimos esto, vamos a disminuir el perfil epidemiológico que si lo ponemos a mirar, principalmente enfermedades respiratorias, gastrointestinales de piel, que son afectados en gran porcentaje los habitantes de estos sectores, sobre todo de los barrios unidos. Al disminuir la contaminación, vamos a disminuir la incidencia. Vamos a disminuir la incidencia de estas enfermedades. Epan está limpiando los cauces, está interviniendo los colectores, está reparando los daños, está trabajando por lograr eficiencia en el tratamiento y manejo de las aguas residuales. Pero, ¿qué debe hacer la comunidad para colaborar con mantener limpias las áreas que ahora están siendo intervenidas? Si estamos, Epan está trabajando a lo largo de los ríos, está eliminando todo el sedimento, las miles de toneladas de lodos que hemos sacado. Es importante que la ciudadanía, sobre todo al trayecto a lo largo del río Manta, del río Burro, no contaminar, hacer conciencia que ya pasó ese momento de contaminar. Tienen que trabajar juntos con nosotros para también colaborar y disminuir y recar completamente la contaminación. Eliminando la contaminación, vamos a hacer de Manta una ciudad grande, una ciudad turística, que eso es lo que queremos. ¿Y esto es trabajo de todos, tarea de todos, comunidad? Por eso nuestro eslogan, gobierno ciudadano, que no solamente el alcalde, los concejales, las autoridades, sino todos formemos un equipo para poder sacar a Manta del estado que se encuentra, de esta contaminación que durante muchos años ha afectado nuestra ciudad, ha afectado nuestro turismo. Y eso es lo que queremos, que sea Manta una ciudad turística. Doctor, muchas gracias por su atención en esta mañana. Nosotros continuamos por acá. Vemos un vecino bastante contento por la intervención que se está realizando del río en su sector. Amigo, ¿cuál es su nombre? Paul Ferrín Navarrete. Paul, ¿usted dónde habita? Habito aquí a cerca de 60 metros más o menos, ahí tengo mi casita. ¿Usted ha salido entusiasmado con cartel en mano? Gracias, Manta, con un plasma aquí, decido del terremoto del 16, pues soy de idea y me dio la idea de hacer esto. Cuénteme, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve, cómo percibe, cómo se siente con esta intervención que se está realizando? De lo más lindo, vemos que esto va para adelante, que esta administración no nos va a fallar. Las anteriores tampoco nos fallaron, pero esta administración va a hacer todo lo posible para que nos salgamos adelante. Pedimos para el señor alcalde, gracias por tomarnos en cuenta en esta magnífica obra y también, pues, nuestra callecita se nos pavimenta. Pues la única calle que tenemos que no está asfaltada y cuando es invierno aquí pasamos por el lodo. ¿Cómo les beneficia a ustedes la limpieza del río, la intervención, el mantenimiento de los colectores? Bueno, les cuento que el personal está trabajando 24-7 días. Y después, los efectos positivos es que ya no tenemos contaminación y eso esperamos que los vecinos también hagamos conciencia, que mantengamos esto bien limpio, como dijo el señor vicealcalde, que queremos hacer un malecón lineal y eso, aplaudimos esa buena idea del señor Agustín Intriaco. Bien, muchas gracias, amigo. Esas son las emociones, las alegrías que genera este gobierno ciudadano que está llevando la obra pública a los diferentes barrios de la localidad de Manta. Y la empresa pública de agua potable y alcantarillado también viene realizando su parte. Precisamente, desde la EPAN se está realizando esta intervención a los cauces de los ríos Burro y Manta, para, como decíamos, reparar las redes y la infraestructura sanitaria instalada en los márgenes de estas efluentes, pero también para, en medio de estos trabajos, lograr la extracción de todo este sedimento que permitirá, de algún modo, mitigar los terribles efectos que suele traer consigo la estación invernal cuando no se han realizado o tomado medidas de prevención como estas. La comunidad está bastante contenta y hoy ha podido conocer de primera mano el avance de estos trabajos que, según un informe anterior de nuestra gerencia técnica, llevan hasta el momento un avance del 30%. Los trabajos se están realizando con extrema celeridad para poder ganarle tiempo a la llegada del invierno. Adicionalmente, hay que indicar que este no es el único frente de trabajo. EPAN ha abierto otros frentes, precisamente aguas abajo de este río. Hay un segundo punto de trabajo que dentro de poco estaremos visitando y nosotros llevaremos a ustedes las incidencias del avance de los trabajos, de las reacciones de la comunidad, de este contacto con el pueblo que hoy toman las autoridades, los funcionarios, los técnicos, para que ellos conozcan de primera mano el trabajo realizado y, sobre todo, puedan manifestarse en este intercambio de opiniones y de información. También de alegría, pues veíamos el último ciudadano como se expresaba muy contento por esta intervención que para ellos, como indicaba, ha resultado un tanto inédita, pues es la primera vez que los cauces de los ríos se intervienen de esta manera. Hasta dentro de poco, amigos. Nos despedimos.